7 videos aterradores que no te dejarán dormir El siguiente video proviene de dos hermanos que están en una casa y capturan algo realmente misterioso en cámara El video empieza con dos hermanos viendo televisión cuando de repente escuchan un extraño sonido que proviene del final del pasillo Pero no le toman importancia Cabe mencionar que en la descripción del video se cuenta que en esa casa han tenido una inusual actividad paranormal desde que se mudaron ahí Siguiendo con el video, los hermanos están a punto de encontrarse con una presencia maligna Buscando de donde provenía el sonido, uno de los hermanos abre lentamente la puerta de un pequeño cuarto y graba algo realmente aterrador Pero ninguno parece darse cuenta Literalamente nada en el aire Qué tan malo es ¿Qué es lo que esto es? Ya... There's nothing up here. What the crap? There's nothing in here either, look. There's nothing up here. La historia del siguiente video comienza cuando en julio del 2003, Stan Romanek sospechaba que había alguien que merodeaba su casa en las noches, así que decidió poner cámaras de videovigilancia en su ventana, sin esperar lo que se encontraría. El siguiente video fue grabado por un guardia de seguridad que trabaja en un hospital en turno nocturno en Canadá. Una noche, mientras hacía su trabajo, capturó esto. El hecho de saber que estás solo en un hospital en la noche y ver como una silla se mueve lo hace muy aterrador si te pones en su lugar. El siguiente video proviene de un canal llamado Rocky Miles, el cual sus videos son aparentemente normales, excepto uno. La historia del siguiente video es que Rocky Miles ha estado trabajando en una casa por algo de tiempo, así que él decide explorar por completo la casa, ya que cree que hay alguien más viviendo en ella ilegalmente, por lo que él toma su celular y comienza a grabar. Rocky Miles, recorre las habitaciones sin encontrar nada, hasta que llega el sátano y captura algo aterrador. Rocky Miles, recorre las habitaciones sin encontrar. Qui es el? El hombre. Teniendo en cuenta que los demás videos de su canal son acerca de reparar objetos Y este es el único con esta temática Además que su reacción parece ser genuina Esto lo vuelve aún más inquietante El siguiente video titulado Body of a Pig Por su traducción Cuerpo de un Cerdo Trata acerca de un grupo de personas que están explorando un lugar Que es conocido por tener reputación de estar embrujado Mientras abre una puerta roja se escucha algo muy perturbador Cuando revisaron todo el material que encontraron Se toparon con una fotografía que los dejó paralizados Este video proviene de un youtuber llamado Eric Gunner La temática de su canal son las exploraciones urbanas Una noche él decide ir a una casa que tiene la fama de estar embrujada Por una maldición de una extraña anciana que la habita Y que hace rituales demoníacos con animales Así que Eric logra adentrarse a la casa sin que la anciana se dé cuenta Pero mientras está ahí ocurren eventos muy extraños Casi al final del video se ve como la anciana lo persigue Pero él logra escapar satisfactoriamente El siguiente video viene de un canal misterioso llamado SNCH En este canal hay varios videos igual extraños Sin embargo, el siguiente video pasa a ser el más aterrador El video comienza espontáneamente Cuando un grupo de amigos están explorando lo que parece ser un garaje Basado en lo que están diciendo Parece que ellos escucharon un sonido que venía de adentro Por lo que decidieron ir a buscar Ahora presta atención a la ventana No, es completamente black Posterior a eso, parece como si nadie se hubiera dado cuenta. Cabe destacar que en el canal hay varios videos con nombres encriptados, en los que ocurren eventos extraños, desde capturar en cámara unas misteriosas manos saliendo de una ventana, a escuchar sonidos raros provenientes de monitores para bebés. Ahora, explorando más a fondo el canal, podremos ver que se forman extraños espectros de audio en los videos que tienen títulos encriptados. Si el video te gustó, suscríbete y dale like para más contenido.